Muy buenos días, vamos al inicio a la conferencia del profesor Mario Salas. ¿Cómo estás Mario? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Bien, vamos con la primera pregunta de Gol Perú. Alianza Lima muestra cosas importantes por momentos en los partidos. ¿Cómo poder mantener la regularidad de cara a la fase 2, que es un torneo muy corto? Bueno, estoy de acuerdo con el comentario y la verdad es que es nuestro gran desafío. O sea, el desafío que tenemos es poder mantener estos minutos. Hay minutos muy buenos en el partido, pero que nos cuesta mantenerlo. Y sobre todo que esos minutos se transformen en goles a favor. Porque de esa forma nos permite manejar mejor los partidos. Nos pasó con el Sport Boys, pero después no pudimos mantener el resultado como queríamos. El último partido con Cantolado hubo momentos en los cuales deberíamos haber matado y deberíamos haber tenido esa superioridad en el marcador de lo que era la superioridad del partido. Pero tampoco lo pudimos hacer. Yo creo que el gran tema es que en los momentos de superioridad nuestra y en los momentos que mostramos un gran fútbol, tenemos que manifestarlo en el marcador. Y ahí está el tema. La pregunta de Movistar Deportes. ¿Qué puede analizar de esta última derrota? ¿Se puede trabajar para corregir estos errores en tan poco tiempo? Es difícil. Yo para ser bien honesto, todo lo que hemos visto en esta derrota como oportunidad de mejora y para reforzar se puede hacer. Pero la verdad es que el tiempo apremia y nos enfocamos rápidamente en el próximo partido. Es muy poco lo que podemos trabajar dada la poca cantidad de partidos. O sea, la poca cantidad de días y de tiempo para poder hacerlo. Pero nos estamos arreglando. Estamos tratando de que las cosas que no hacemos de buena forma las podamos ir mejorando. Vamos con la pregunta del Diario La República. ¿A qué se debe la ausencia de Rinaldo Cruzado en el equipo en las últimas fechas? Por lesión. Pregunta de RPP. Profesor Salas, en 13 partidos disputados, ¿qué es lo que más rescata de su equipo? El cambio que hemos tenido. Hemos pasado de ser un equipo que llegaba poco en algunos momentos, de que tenía mucho la posición del balón, pero generaba poco. Y nos estamos generando más, estamos llegando más, estamos siendo más verticales. Cuando hay que serlo, los jugadores están tomando mejores decisiones. La verdad que yo creo que eso es lo que rescataría. Pregunta de DirecTV. Profesor Salas, ¿se siente fuerte en medio de esta crisis de resultados y de juego de Alianza Lima? Sí, sí. Si es que estoy fuerte. La verdad que todas las cosas las vemos como desafío. Si bien es cierto, es una oportunidad para ocuparse, para trabajar más, pero lo vemos como un desafío. Nosotros no vemos las cosas como si fuese algo muy malo, ¿verdad? Así que la vemos como un desafío, como una oportunidad de mejora y esperamos, por hora de Dios, poder salir rápidamente de este momento. Pregunta de Radio Exitosa. Al margen del último resultado, siente que su propuesta es comprendida y ejecutada. ¿Este equipo refleja la idea y el fútbol que quiere Mario Salas? Sí, de todas maneras. La pregunta del diario El Comercio. Profesor, ¿cree que la falta de efectividad de cara al arco rival es el único problema del equipo? No, no. Hay más problemas porque también en algunos partidos nos han llegado mucho. En otros partidos nos llega poco y nos hacen goles. Entonces, yo siento que en cada partido aparecen cosas que hay que mejorar. Pero no es el único problema. Hay algunos problemas que también tenemos que considerar. La pregunta del diario Libero. El juego que usted desea para el equipo no es permanente durante la competencia. Se desvanece durante los partidos y esto se refleja en los resultados. ¿Cuál es el sentir de la dirigencia a esta altura del torneo? ¿Le manifestaron respaldo a este proceso? Sí, siempre. Siempre me han disfrutado respaldo. La pregunta de todo es por... ¿Usted aplica la meritocracia para armar sus equipos o se basa en la jerarquía o experiencia? Pues jugadores como Gómez y Asco siguen siendo importantes a pesar de la irrupción de chicos como Cabelo, Escate o Ferreira. Bueno, pero es una opinión del periodista. Es una opinión de ustedes. Yo la verdad que yo siento que en este equipo juega el que realmente lo merece y realmente lo está haciendo bien. En un análisis que yo no hago solamente de fin de semana a fin de semana. Yo hago análisis de todos los días. Hay un análisis que lógicamente ustedes los periodistas no tienen y en el cual carecen. Y que para mí es muy importante. Por lo tanto, trato de ser lo más justo posible y tratar de poner el equipo que yo creo que tiene que estar en el campo. La pregunta de TV Perú Deportes. Los canteranos han sido hasta el momento los que mejor han entendido su metodología de juego en Alianza. ¿Es de hablar mucho con ellos, arroparlos? No estoy de acuerdo con eso. Porque no solamente la gente de la cantera, sino que también ha sido todo el plantel. Yo creo que todo el plantel ha entendido de qué forma queremos jugar y de cuál es nuestra idea. Así que yo no diría que solamente una parte. Un equipo que se considera, no solamente los canteranos, las divisiones que se hacen, las hacen ustedes. Y lógicamente es conveniencia suya. Pero la verdad es que yo siento que todo el equipo está siendo capaz de llevar a cabo una propuesta, una idea. Y todos han hecho parte de la idea, sin duda. La pregunta de América Deportes. ¿Cuál fue el problema con el técnico de Cantolao tras la derrota del sábado? No, de esas cosas no lo voy a hablar. Ya pasó. Estamos muy enfocados y muy metidos en lo que va a hacer el partido con San Martín. Para nosotros el partido con San Martín es tremendamente importante. Nos puede generar tres puntos que son valiosísimos para nosotros. San Martín es un equipo que es muy complicado, es muy difícil. A nosotros no está costando mucho ganar. Por lo tanto, se presenta como un gran desafío poder quedarnos con los tres puntos de San Martín. Nuestro único foco es el partido que viene y es lo más importante para nosotros, sin duda. La pregunta de ESPN. ¿Usted considera que una de las razones por las que Alianza no viene bien es por un tema de cohesión grupal? ¿Cómo cree que Alianza puede mejorar en lo colectivo y encontrar resultados favorables si el funcionamiento del equipo no es el óptimo? No, no estoy de acuerdo. No se debe a un tema de cohesión grupal. Se debe a temas lentamente futbolísticos y que estamos tratando de solucionar sin duda. La última de futbolperano.com. ¿Ve mejoras partido a partido o a veces hay que volver desde el principio para sostener la idea de juego? Veo mejoras, sin duda. Veo mejoras partido a partido. Creo que cada uno de los partidos hemos demostrado cosas que son importantes, cosas que para nosotros son importantes, pero no quiere decir que uno de repente no tenga que volver a las raíces y a esta esencia. Hemos tratado de volver a nuestras raíces semana a semana. Como digo, es un periodo que es tan difícil trabajar, pero creemos que la mejora ha venido partido a partido y también creemos que de repente pueda volver a las raíces como para dar una especie de feedback, de información a los jugadores. Las dos cosas creo que también son problemas importantes. Perfecto, Borrón. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Un abrazo grande. Chau, chau.